Ay, a ver, espérenme, es que estaba practicando mi telequinesis y si se que se moviera el sitio, pero aparte me tienen pito algo, ¿qué títulos son estos? Por favor, ¿cómo quitarse el disco sin ponerse un hilito rojo en la frente? ¿Qué onda con las nalgonas de Jorge Rosado? ¿En Tamansutra? ¿En dónde están los libros de la biblioteca privada de mi abuelo? No sé de lo que me está hablando, doctor, doctor. Uno sabe de qué le estoy hablando. ¿Sabes qué? Ya no quiero que me acompañen, yo me llevo solo a la habitación. Puedes ir a descansar. ¿Me gustaría un brandy mientras lee? No, gracias. ¿Lechita tibia? No, gracias. ¿Molito rosa? Nada, nada, es nada. ¿Me traen uno muy bueno a tu restaurante en Puebla? Nada, nada, nada. Algo me dice que no tiene nada. Muy bien, me retiro. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. A ver. Posición tamán de pica coche. Se hace con un pedacito de carne adentro y en la parte detrás del coche. Posición tamán de tubérculo. Es el salzador. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Soy tu abuelo. Víctor, Frank Espino. ¿Me puedes explicar cómo es que siendo tú, mi nieto, te vas a llamar Frank Espino? Porque no quiero que algún día... Silencio. Y escucha con atención. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir tú, mi nieto? No, gracias. Es el acrante, María inmemorial. Somos la crema, en la la raza de un par, familia gitana, tu hijo ancestral. Tu herencia, pues, no te hagas, güey, es que no deberás sin dar. Vuelve a tu negocio, es tu familiar Ven a otro monstruo, vamos a temblar Vuelve a tu negocio, tu apellido brillará Bienvenido socio a la inmortalidad La paga, los streames por el celular Los vivos tu pan se venderán No me tiene dulces, idóneo su cereal Mas si quieres un buen monstruo, solo está los buen cristal Vuelve a tu negocio, roba un ataúd Llevarás la última, aclara plenitud No olvides tus honores, solo sigue a tus papás Vuelve a tu negocio, vuelve a tu negocio Vuelve a tu negocio, pues tu nombre es tu cristal Conoce a tu familia Vuelve a tu negocio, pues tu nombre es tu cristal Vuelve a tu negocio, yo te haré Vuelve a tu negocio, pues tu nombre es tu mujer Vuelve a tu negocio, pues tu madre es tu cristal Vuelve a tu negocio, pues tu madre es tu cristal Vuelve a tu negocio, pues tu madre es tu cristal Vuelve a tu negocio, pues tu madre es tu cristal Vuelve a tu negocio, pues tu madre es tu cristal Vuelve a tu negocio, pues tu madre es tu cristal Vuelve a tu negocio, pues tu madre es tu cristal Vuelve a tu negocio, pues tu madre es tu cristal Vuelve a tu negocio, pues tu madre es tu cristal